Yo con tu guaraná Impecable de Oaxaca, Cobraza Ese Catorceño, Conijúñalo Mácondaíño, Ñacónillo 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 Mácondaíño, Ñacónillo, Ñacónillo Mácondaíño, Ñacónillo Y para mi copa Rafael Quiroz Mácondaíño, Ñacónillo, Ñacónillo Chavikuna, yo inicié el caón Suyukura, koni yo ya lo Suyukura, yo na inicié el caón Taka italo, sabi kao ñalo Aki iyo yo, kono si Aki iyo yo, na kaisiko Ta ku ti bañá, doi jo Aki iyo yo, kono si Aki iyo yo, ya koni yo Aki iyo yo, na kaisiko Na kaisijo loko, sabi kao ñari Aki iyo yo, na kaisiko Aki iyo yo, na kaisiko Ka okayiá Iyo yo, na kaisiko Gracias.